¿El tamaño importa? ¿Bitcoin será suficiente? A ver, normalmente quien no tiene suficiente te va a decir que el tamaño no importa. Y eso suele pasar en casi todas las cosas. Pero la realidad es que sí importa. ¿Por qué? Y vamos a lo nuestro, no a lo que estáis pensando. Si tú tienes una cartera grande, tus riesgos son menores. No necesitas adquirir tanto riesgo. No necesitas estar todo el día tradeando. No necesitas ir a porcentajes tan complicados. Tu preocupación es mucho menor. Si tienes una cartera pequeña, si la tienes pequeña, tienes que arriesgar más. ¿No? Esto es así. Y esto es una realidad. Ahora, hay algo que está pasando hoy que es importante. Tenemos un gap que se está generando con los futuros del CME. Cuanto más grande es el gap, más va a hacer de imán para que se vuelva a ese punto. Veréis que hay gaps pequeñitos que hemos dejado y abandonados por debajo, que no han llegado nunca. O sea, hay algún gap más o menos grande de 1.000 dólares al cual no hemos ido nunca más. 9.500, 20.000, digamos que esos dos son los más importantes que hay debajo. Por decir, los dos únicos importantes. El resto son nimiedades. Hay gente que... ¡Ay, qué 150 dólares! Olvídate, eso no es un gap. Eso es un... ¿Vale? Entonces, hoy, ahora mismo, en este instante, tenemos un gap aproximadamente de 1.200 dólares. Eso es un gap importante. Y cuanto más caiga, más va a hacer de imán para que en los próximos horas, días, o inclusive hoy, se cierre. Ojo, inclusive hoy se cierre. ¿Tiene por qué cerrarse hoy? No. ¿Se va a cerrar? Hombre, al ser un gap que está positivo, lo normal es que se cierre tarde o temprano. Es evidente, ¿no? Pero, lo lógico y lo que suele pasar es que entre el domingo y el viernes a más tardar, ese gap está cerrado. Ya está. Así de sencillo. Así que, bueno. En fin. ¿Por qué? Y una pregunta que yo os hago. ¿Por qué los mitos tienen más poder que la realidad? Al final, lo que vivimos continuamente normalmente es la realidad. Y lo que buscamos, inclusive con el trading muchas veces, es evadirnos de ella. Juego a ser rico. No juegues. Planifica y ve a por ello. Porque cuando veis un título muy potente, vais para allá. Porque es irreal y atrae más que la realidad. A mí mucha gente me dice, pues, ¿por qué tienes 20.000 seguidores y nada más? ¿Por qué eres tan pequeñito? Porque digo verdades como puños y a la gente no le mola. Eso no gusta. Pero yo, lo siento mucho, prefiero ser realista, arrastrar a un montón de gente hacia algo y me puedo equivocar. Y me equivoco, de hecho, me equivoco en mogollón. Pero, oye, procuro... Procuro no hacerlo a puesta. ¿Vale? Si lo hago alguna vez, no lo hago a puesta. Con esto creo que os estoy diciendo todo. En fin. Al final, para poder avanzar y para que esa pequeña cartera crezca, tienes que hacer cosas que crees que no puedes hacer. Pero, sobre todo, tienes que aprender. Porque, al final, eres capaz, realmente, todo el mundo, todo el mundo, ¿eh? Es capaz de conseguir lo que quiere. Lo que pasa es que hay veces que es muy jodido, es muy complicado. No es fácil, claro que no es fácil. Entonces, si tú realmente quieres que una cartera así sea una cartera así, lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva formación. Por cierto, que tenemos último día mañana, ya sabéis, Ciber Monday, como siempre. Pero esto no es como siempre, porque hay gente que se piensa que hay ofertas en Navidad. Y en Navidad, os tengo que dar una mala noticia, no hay ofertas, ni por mi cumpleaños, ni por mi nada. ¿Vale? Eso ya no es así. Va a haber otras cosas, evidentemente, pero no ofertas, ¿vale? Las cosas cuestan mucho pasta y no se puede reducir el precio tanto. Así que, última oportunidad. En fin, vamos al río, vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver esta semana complicada que viene, porque vienen un miércoles y un jueves, ahora vamos a ver por qué. ¿Qué tienen lo suyo? Venga, no me enrollo más, comenzamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué pasa aquí con nuestros señores de Bitcoin? ¡Ay, eso es lo que pasa! ¡Ay, los bitcoines! ¡Ay, los bitcoines! Bueno, vamos a ver, porque de momento, en una hora estamos haciendo algo muy chulo. Y bueno, en general también, ahora lo vamos a ver. Para que veáis lo que son los soportes dinámicos, al menos de momento, ya veremos a ver después cómo siguen funcionando, ¿vale? El viernes, el mismo viernes, ya dijimos que podíamos ir, hicimos unas pequeñas mediciones, que podíamos ir a este mínimo. Lo ideal es no tocarlo, porque ya tendríamos un mínimo, otro mínimo, otro mínimo, con un máximo, mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo ascendente, y a por otro máximo, ¿vale? Vamos a ver si esto es así. De momento, los futuros del CME, lo vemos aquí, 38.575, es decir, que están aquí arriba. Ahí, más o menos, ¿vale? En esa línea verde están los futuros del CME. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hay por debajo, ahora mismo, es un gap, es un hueco, y ese hueco es el que tendemos a cerrar, ¿vale? Vamos a ver, primero, bueno, venga, vamos a estirar esto antes de ir a ver esta cosa que es importante de lo que va a pasar esta semana, para que veamos dónde estamos. Llevamos nuestro canal a su sitio, ¿vale? Que siga la línea que tiene que seguir. Ya nos apoyamos una vez en el 50% del canal, lo hemos probado, hemos salido de arriba, ahora lo estamos probando, y de momento lo estamos perdiendo en esta vela de 4 horas. Hay que esperar a que cierre la vela, para saber si simplemente va a hacer una mecha, o vamos a estar tonteando, igual que hicimos aquí. Es que aquí, vinimos, tocamos la parte inferior del canal, rebotamos, y enseguida otra vez fuimos arriba, otra vez a la parte inferior, que hemos hecho un fakeout, o en la parte superior hemos hecho otro fakeout, hemos salido, pero hemos entrado rápidamente, hemos salido y hemos entrado rápidamente. Bien, hay movimiento, eso es bueno, a mí me gusta la volatilidad, si Bitcoin no tuviese la volatilidad que tiene, no nos gustaría tanto, ni por asomo, ni de coña, seguro. Entonces, esto es importante, esto está bien para nosotros, al menos para mí, no sé que hay gente que le da esos microsustos y no valen un pelo. Ahora, en 4 horas, ¿qué tenemos que ver? Bueno, esta línea que tengo aquí tirada es de una hora, pero vamos a ver, veis que aquí tenemos un mínimo RSI, aquí tenemos un mínimo superior. Pues, yo me cojo, y ahora en 4 horas, que es lo que me interesa más el mercado de 4 horas que el de una, ahora veremos a ver por qué. Bueno, pues parece que tenemos un mínimo ascendente, mínimo ascendente, máximo ascendente, máximo ascendente, buscamos ese mínimo. No sé dónde va a ser, no tengo ni idea, no sé si vamos a bajar a la parte inferior, si lo vamos a perder, ojalá. Bueno, a mí me gustaría que lo perdiésemos para hacer un trade, cuanto más, lo que he dicho, ¿no? Cuanto más fuerte sea ese hueco contra los futuros del CME, más hará de imán para luego irnos para arriba, ¿vale? Entonces, bien, ¿qué pasa? Vamos a encender el All-in-One. Tenemos el All-in-One, vemos que nos aparecen todas nuestras queridas medias, vamos a quitar los dibujos para que no nos distraigan. Ocultamos los dibujos y dejamos solamente las medias, y vemos que en 4 horas nos estamos apoyando a la media de 50, ¿vale? Ya vinimos a tocar la media de 100 y la de 50, ya la hemos atravesado varias veces, ¿veis? Enseguida las hemos recuperado, pero esta vez, ¡ay, ay, 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 ay! Esta vez, ¡ay, ay, ay! Entonces, es posible que cuando vengamos a ella, la volvamos a perder, ¿vale? ¿En favor de qué? Posiblemente en favor de la media de 200 en 4 horas. Pero, por otra parte, en una hora estamos ahora mismo tocando la media de 200, que nos puede hacer de soporte. ¿Vale? Entonces, si la media de 200 en una hora nos hace soporte, es probable que tengamos ese rebote necesario, al menos hasta los 31.6, perdón, 37.6, digo, uy, 31.6, ojalá, quien los viera. Para intentar ir a la zona de los 38.500, aunque no creo que nosotros llegásemos tan alto en un rebote, ¿vale? Simplemente para cerrar el gap. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que tenemos que cerrar el gap. Pero fijaros cómo el tirachinas ha hecho, se ha cargado, se ha venido a los mínimos de RSI, todavía no están los mínimos, y puede hacer un fake out por la media de 200 y hacer, ¡pum! Subir e ir a cerrar esa zona de los 38.500. Desde donde estamos, fijaros que no le hace falta hacer una subida completa, ¿por qué? Mirad este punto RSI que hay aquí, en la zona de los 36.950, con una subida bastante light, ¿vale? Llegó a tocar inclusive la zona que buscamos. Entonces, ahora estamos incluso más arriba, con lo cual, un movimiento, bueno, más o menos del, si hiciera un latigazo más, nos iríamos inclusive más arriba. Así que, bueno, pero estos son todos puzzles, son pajas mentales, ¿vale? Pero sí tener en cuenta eso, que cuanto más grande sea ese gap, más importante es el efecto imán que podemos hacer sobre él. Venga, vamos a quitar las medias para que no nos molesten. Gráfico limpio, gráfico comansi. Bueno, limpio, a mi manera, cada uno tiene la suya. Bien, ya estamos aquí. Objetivo por la parte inferior, ¿vale? Como hacemos siempre, evidentemente, la línea del canal, si tuviéramos que apostar, yo diría entre la línea del canal puro y esta otra línea que tenemos aquí, digamos que aproximadamente 36.500, ¿vale? Oye, me hostio, me hostio, me escojono de aquí. Sería un objetivo bastante plausible, que en un momento dado pudiéramos caer. Pero, más allá de los 36.850, lo veo complicado. De momento, ¿vale? Puede haber complicado. Todo lo de complicado es una forma de hablar, ¿vale? Una forma de hablar. Me refiero así, de forma inmediata, porque esto lo puedo hacer en un segundo. Puede haber pimba y comérselo, ¿vale? Pero de momento no hay un síntoma más claro de que puedo hacerlo, ¿vale? Bien. Hoy he visto que en las altcoins también ha habido un movimiento decente. Vámonos a diario. Entonces, bueno, vamos a ver cómo cerramos la semana. Importante, bueno, en diario vemos que seguimos todavía en toda esta banderita. No cambia absolutamente nada, no perdemos absolutamente nada. La única forma de que cambiase algo sobre esta banderita sería perder los 33.450, más o menos. Este mínimo que hay aquí, ¿vale? Más o menos, algo así, algo aproximado. Entonces, bueno, 33.300 creo que es el mínimo exacto. Más o menos, exacto, son zonas, ¿vale? Entonces, bueno, de momento tampoco es que haya habido demasiado movimiento. Ha habido un poquito de volatilidad que nos ha venido muy bien, con unos márgenes bastante decentes. Y una fiesta. Y recordemos que estamos bajando R6, relajándolo, pues para ver qué pasa esta semana. Porque en semanal, fijaros cómo estamos, que llegamos a la parte superior, más o menos en la zona de 68,5. Tonteando, en la zona estamos, ¿puede hacer un pico? Sí, pero en semanal es más, todo esto es bastante más suave, ¿vale? Pero claro, los movimientos, al final, fijaros que estamos con una vela de indecisión semanal. Vamos a ver cómo termina, que es lo curioso, ¿vale? Al final hay que ver cómo terminamos. Esta vela de la semana pasada es una vela muy buena, es una vela martillo casi, casi doji, ¿vale? En semanal, muy buena. Más bien doji, yo la dejaría en doji, ¿vale? Una vela muy positiva. Y esta podría serlo, sobre todo, si acabase en verde. Va, va, va. Bastante bien, ¿vale? Ahora, mucho recorrido, mucho recorrido. Al menos a cierres. Entonces, ostras, a mí me cuesta verlo, ¿vale? Me cuesta verlo. No porque sea negativo o tal, no, no, todo lo contrario. O sea, lo que quiero es irme al TP2. Pero estas curvaturas aquí en semanal no me suelen gustar, ¿vale? Pero tampoco implican nada, ¿vale? Bien, vamos a volvernos aquí a cuatro horas, tranquilamente, que es ahora mismo el mercado. Al menos en el que yo estoy jugando, que me interesa bastante. Vamos a ver el Total Market. El Total Market, importante. Pero antes de ir al Total Market, os quiero recordar dos cosas importantes. Y es importante para vuestras carteras. Y para... Bueno, por cierto, tengo un ganador del sorteo que no ha aparecido. El último sorteo que hemos hecho todavía no ha aparecido el ganador. Lo iré recordando hasta a lo largo de la semana. Es decir, yo no voy a ir a decir en todos los vídeos al ganador y no sé quién. No, no. Vas al vídeo, te molestas, te mojas el culo y a ver si has ganado tú. ¿Vale? Porque es la condición. Es decir, si resulta que a lo largo de esta semana no ha aparecido el ganador, pues volveremos a sortear la beca. Eso es lo que tiene. Y está ahí ya todo el mundo cruzando los dedos. Que no aparezca, que no aparezca. Así que iros a ver si sois los ganadores. Entonces, el vídeo del viernes por la tarde. ¿Vale? Bueno, primero, os recuerdo sobre las carteras. ¿Vale? Porque en breve vamos a empezar con la lista. Y quiero recordar lo siguiente. Primero, ¿qué vamos a meter en esas carteras? Primero, la cantidad de dinero que no necesito. Y esto lo recordé hace bastante tiempo ya. Bastantes meses. Pero volvemos a ello. Primero, porque si vamos a generar una cartera o voy a generar un listado. ¿Vale? Luego ya cada uno se genera su propia cartera. Oye, pues por lo menos unos conceptos básicos. Segundo, ¿qué perfil de riesgo tienes? Debes de, tú, hacerte un... Mirarte al espejo y preguntarte realmente si tienes un perfil de riesgo alto, medio o bajo. Evidentemente, si fueras de perfil bajo, no estarías en criptomonedas. Y dentro de estaría en criptomonedas, si tienes un perfil de riesgo, pues bueno, alto o medio. ¿Vale? Tenlo en cuenta. Porque si tienes una versión al riesgo importante, quizás hay algunas altcoins que no deberías de tocar. Inclusive, no tocará altcoins. Segundo, marcarte unos objetivos que sean claros. Unos objetivos que sean realistas. Si yo tengo una cartera de 100 dólares, ¿vale? De aquí al final del ciclo, de aquí a un año y medio. No puedo decir con 100 dólares quiero ganar 100.000. Porque eso es irreal. Te están engañando. Es mentira. ¿Con 100 dólares puedo hacer 500? ¿Puedo hacer 1.000? Sí. Por supuesto. ¿Tengo los conocimientos suficientes para hacer eso? Ay, amigo. Ay, amigo. ¿Vale? Mantén tú el control de tu dinero. Me explico. Primero, procurar tenerlo en un exchange que sea confiable. Dentro del mundo en el que vivimos. ¿Vale? No se lo des a nadie. Manténlo siempre tú. Mantén un equilibrio de tu cartera. ¿Qué quiere decir esto? Que si... Joder, lo he dicho 20.000 veces. Aplicar la lógica. Dominancia de mercado. Como mínimo. En función de la dominancia de mercado, genero mi cartera. Como mínimo. O es que si tengo poco dinero, tengo que ir más a altcoins. Bueno, pues si lo piensas así, genera tu propia cartera. Vale. 2% de la cartera por entrada. Joder que no. Es que si meto 2 euros por entrada y tengo 100 dólares, no me va a compensar. Vale. Ahí te lo compro. Entonces yo me iría a hacer entradas de 10 dólares. Directamente. Directamente. ¿Vale? Y luego ya si mi cartera es de 1.000, pues yo no puedo hacer compras de menos de 100 dólares. Porque no te va a compensar. Es cierto. Es totalmente real. Ahora, a partir de que tu cartera empiece a crecer, esos porcentajes tienes que reducirlos. Sí o sí. Sí o sí. Porque si no vas a morir. Te van a meter una follada. ¿Seguro? ¿Vale? Ten esto muy en cuenta. Luego, divide y vencerás. Una parte de tu cartera va a hold. Si tienes dos exchanges, mejor que uno. Porque si uno cierra, te ha jodido. ¿Vale? El trading. Es decir, yo tengo hold y tengo trading. Incluso dentro del trading divido. ¿Por qué divido? Porque hago trading de futuros y hago trading en spot. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que hago un trading por un lado. ¿Vale? Y por otro lado, pues hago operaciones de diario. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues que con menos dinero, evidentemente, en la cartela que menos dinero con mucha diferencia tiene es la de futuros. Voy generando cash diario en la caja. ¿Esa caja diaria que te vale para comer? Con el swing trading, pues te puedes generar una nómina. Y con el hold te generas unos ahorros. Ese es mi pensamiento. Esa es mi estrategia. Así trabajo yo. Que por cierto, si quieres trabajar conmigo, pues ya sabes. Podéis iros aquí. Porque ya termina la oferta que hay sobre este curso. Que va a cambiar mucho. Y no lo vais a volver a ese precio. No lo vais a volver a ver, seguro. En fin, estamos por ahí. Vale. Una cosa importante. Si tienes una cartera... Pequeñita. ¿Vale? Digan, dice... Voy a holdar mil dólares por un lado, más lo que tengo en trading por otro. El hold, de verdad. Llévatelo a un ledger. Un ledger vale nada. Están en 80 pavos ahí, creo si no me equivoco. En el Black Friday. Y siempre hay ofertas. De verdad. Lo que tengas de hold, sépáralo. ¿Por qué? Porque no vas a caer en la tentación de utilizarlo para trading. Y perderlo. Lo tienes guardadito aparte. Si se va a la mierda el exchange, tú sigues teniendo eso. Y el hold... Perdón. El trading está para alimentar el hold. No, el hold no alimenta el trading. ¿Vale? Es decir, si yo pierdo en trading, y tengo una cartera de mil dólares en trading, y se me queda en 200, no le meto más dinero con esos 200, me jodo, me lo curro, y vuelvo a sacar los mil. ¿Qué se hace? Pero claro, cuesta. Lleva tiempo. No se ha jodido. Claro que sí. Lo más fácil es sacar dinero de la cartera de hold y meterlo a la trading. Pues no. Eso no se hace. Ni de coña. La de cartera de hold no se toca. Se agrada. Y luego de hacer trading con el móvil. A ver, sobre esto, cada vez las aplicaciones son mejores. Pero es más inseguro. Es más inseguro. Mucha gente que lleva el trading en el móvil, yo lo he visto, que hacen pim pam. Y solamente con entrar ya ni tienen que meter usuario, ni tienen que meter contraseña, ni siquiera tienen segundo factor de autenticación. Es un puto desastre. Y lo he visto así. El día que pierdas el móvil, te vas a acordar. Sobre todo si te lo coge un listo. Sobre todo si te lo coge un listo. Entonces, de verdad, tener estas cuestas, estas pequeñas, yo más a ver el diablo por viejo que por diablo. Y, oye, yo os lo digo. Ya cada uno que haga lo que quiera. Bien. Bueno, lo dicho. El total market está bastante bien. Se sigue consolidando por encima del 1,35. Cosa que es muy, muy buena. Y la dominancia de Bitcoin se mantiene ahora mismo en una zona de indecisión. Ha estado que subo, que bajo, que tonteo, que tal. Pero bueno, paradito. Paradito. Y más con el menito que ha habido ahora en estas horas con ese pequeño retroceso. Que, por cierto, había gente que me decía algo de Ripple. Aquí estaba. Vale, ya he estado viendo. Bueno, pues que, no, es que fíjate lo que estaba haciendo Ripple y ha subido aquí a 0,63. No sé. Yo no veo ni dos céntimos en Ripple. ¿Qué queréis que os diga? Esto es un nada. No es nada. O sea, mientras no se venga por este otro máximo, dentro de esta estructura ahora mismo que está generando. ¿Vale? Lo ideal. Es que haya hecho un mínimo. Esto sea un máximo. Que aquí haya hecho otro mínimo. Además, en una zona de soporte perfecta. Para ir a buscar otro máximo. Que no sé si ya irá a la par de este. Lo va a pasar. No sé lo que va a hacer. Lo ideal es que lo pasase. Hacer otro mínimo. Que se fuese en la zona de este máximo. Y crecer de esa manera. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, si no vamos en semanal. Y, claro, hay que quitar. Y nos ponemos aquí en logarítmico. ¿Vale? Porque se ve mucho mejor. Vemos que tuvimos una zona de acumulación con un subidón. Todo esto puede ser una zona de acumulación bestial. Una superbandera. ¿Vale? Y pueden meter un reventón. A mí no me cabe la duda. Yo creo, firmemente, que de 0.61, los 2.5 o los 3 no nos lo va a quitar nadie. ¿Vale? Eso es un porcentaje muy importante. ¿Vale? Muy importante. Muy importante. Un por 5. Entonces, ¿qué no va a ser en dos días? Claro. Evidentemente. Evidentemente. Pero fijaros cuando le da por subir. ¡Pam! 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 ¿Vale? Ahí luego cada uno que tome sus propias decisiones. Entonces dice, si yo tengo dentro de una cartera un poquitito de XRP, ¿vale? Un poquitito de una cartera de 1.000, tengo 100 dólares en XRP y me va a hacer un por 5. O creo yo que puede hacer un por 5. Bueno, pues esa cartera de esos 100 dólares ya pon... Venga, 500. Y vamos a ir sumando y siguiendo. Y una vez que terminemos con esos 100 dólares, esos 1.000 dólares, perdón. Cuando termine el ciclo, lo guardamos y decimos, ¿ah, cuánto tengo? De 1.000 dólares se pasaba a tener 6, 7, 8, 10. No sé, hay gente que simplemente en hold de movimientos de swing trading largos, los hace. Se pueden hacer, ¿vale? Es viable. Vamos a planificar el siguiente ciclo bajista. Después. ¿Vale? Porque un ciclo que tiene dos fases, la de subida y la de bajada. No está, ni mal. Por el camino muchas aventuras y desventuras. Hay gente que me dice, ¿entonces yo puedo pasar de una cartera de 1.000 a una de 100.000 en 3 ciclos? Y en 2. Y en 2. ¿Qué hace falta? Pues curártelo. Esto es un trabajo. Y es así. Es una puta realidad. No, es que solamente con media hora al día. Con media hora al día tienes unos ingresos estas. Muy bien, muy majo y tal. Ahora, si tú le vas a meter un punch, pues vas a necesitar 2 o 3 horas. 2 o 3 horas. Si tú no tienes ese tiempo, o no le quieres dedicar ese tiempo, o no te apetece dedicar ese tiempo. Joder. No digo al día. Todos los días, evidentemente, 2 horas no te va a hacer falta. Porque, pero si una parte de estudio, súper importante, ¿vale? Entonces, esa cartera que ahora es de 1.000, cuando termine esta mitad de ciclo, 18 meses, 2 años. Venga, vamos a ir de 4 en 4. 2 años. ¡Pum! Tengo 10.000. Cuando eso retroceda, también se le saca pasta. Se le saca mucho dinero si se hace bien. También se puede perder mucho dinero si no se hace bien. Yo lo he perdido, ¿eh? O sea, cuidado. No nos vayamos a engañar. Porque antes, o sea, yo os traspaso experiencia porque, joder, los errores de los demás que hemos cometido los demás son gratis. Entonces, intentad aprovecharlos. Así que, en ese vuelves a ganar. Y a lo mejor no ganas, evidentemente, no pasas, no haces otro por 10. No haces por 2 o por 3, no importa. Si con que mantengas el capital para el siguiente ciclo, tienes suficiente. Y después, irás a por los 100.000. ¿Vale? Pero hay que hacer las cosas bien. Y fórmate, con quien te salga a los cojones, pero fórmate. Bien. Bueno, XRP, XRP está como está. A ver si van recuperando, si van haciendo qué, lo que quieran. Pero, de momento, no está nada más la venida para tocar el soporte. Y lo ideal es que a partir de aquí, pues, empiece a ir creciendo muy despacito. Vamos a las altcoins, venga. Uy, Phantom, por aquí anda. Vamos a ir a por porcentaje de cambio. No tengo ninguna petición, así que yo recuerdo. No he visto nada. Bueno, root, 11% que nos está perdiendo. Vamos, perdiendo. Relativamente, después del punch que tuvo. Vamos a ver cómo se recuperan al final del día. Porque hay que ver los cierres. RTM, un 9 y pico. Melos también un poquía, un 973. Este me interesa bastante porque le quiero entrar. Es bastante fácil de tradear. Bastante predecible. Lo que me interesa es una caída. ¿Ves? A la zona de abajo. A la zona de mínimos R6. Si se mantiene un tiempecito en la zona del 50%, pues le entra en el 50%. Con la posibilidad de volver a meterse y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque si entramos en un ciclo alcista. Fijaros cómo en un bajista se mantiene, ¿veis? Bajando por debajo del 50%. Lo he dicho muchas veces, ¿vale? Toca un poquito por arriba, de vez en cuando. Incluso hago un punch que hubo aquí. ¿Vale? Pero prácticamente todo el tiempo está en la parte inferior. Ahora, en un ciclo alcista, va a estar dibujando otra cosa diferente. Que va a ser, pues, tontear por aquí. Volver otra vez aquí. Volver a tontear aquí. Y así, ¿vale? Ir, pam, pam, pam. Pero siempre por la parte superior puede perder un poquito el 50%. Pero al final vais a ver cómo continuamente está haciendo eso. Así que, bueno, eso ahí me interesa bastante. Sobre todo porque los porcentajes son muy altos. Divinirá que desde aquí hasta el próximo, hasta volver a este máximo. Que no me cabe duda que volverá. Ahí tenemos un 80%. Cuidado. Cuidado. Si la metes 100 pavos, son 80. ¿Vale? A yo, a gente dirá, 80 pavos, vaya mierda. Bueno. Al final del año son muchos 80 pavos. Muchos. GMT, MIN, AZRX, PP, 592. Está consolidando muy bien toda esta subida. Lo está haciendo de puta madre. La verdad. Las cosas como son. Cadena 580. Igual, intentando salir de su propia mierda que ya ha conseguido romper. Por lo menos esa cuñita acumula antes de intentar volver a romper. Y la zona de resistencia importante que tiene ahí en los 80 centavos. Tenemos por aquí también CAS que refresca más. Toma ya. Ahí está. Pero bueno. Está haciendo banderita en la parte superior. Bien. Vibrate Pilecoin que empieza a despertar también un poquito. Toco resistencia. Hacer un mínimo superior a ver si consigue romperla. SNX también lo está haciendo bastante, bastante bien. Kusama contra el euro. One inch. Ya tenemos. Estamos aquí por debajo del 5%. Hay algunas que están perdiendo un poquitito. Y por el lado positivo, CTRS 65. No es que nos interese. Luna, 26%. La gente no ha perdido. Yo no sé cómo esto puede estar subiendo. Luna Classic. Yo tengo ahí unos Luna Classic que tengo ahí en Kraken. desde tiempos inmemoriales. Pues un puto trade que hice de prueba en su día. Y ahí se quedaron. Y aún no los puedo cambiar porque valen tan poco que no se pueden cambiar. Entonces no sé. Los cortos de Bitcoin. Bueno, ya dijimos. Después de intentar buscar mínimos. Bueno, hizo mínimos al cierre. Están rebotando hoy. Están rebotando ahí con ganas, con fuerza. Pero esto es de momento simplemente para decir. Ey, que estoy aquí. Hasta que no rompa esta línea de tendencia con cierta claridad. No hacemos nada. Y sobre todo la zona de los 800 puntos. Estos 800 puntos es bastante importante. Block. Hombre. Hombre. Ahí. Metiendo prácticamente un 20%. Muy bien. La línea de tendencia principal rota. Esta que tenía que romper. Porque la principal ya está finiquitada. Así que a partir de aquí. Y buscando sobre todo zona objetivo. Aquí en la zona de los 0047. Y ojo. Porque tiene mucho que dar block. ¿Vale? De aquí a 0047. Estamos hablando de un 130%. Aproximadamente. Imaginaros de aquí. Al máximo histórico. 8.186X. ¿Vale? 8.600%. ¿Va a llegar? Yo no lo sé. ¿Creo que va a llegar? Creo que sí. Sinceramente. Ahora. Calcularme. ¿Vale? Un 8.600% de 100 euros. Para que alguien me diga. No. Es que una cartera de 10.000 se pueden hacer 100.000. En fin. ¿Qué más? Teleme, Luna. ¿Qué más tenemos por aquí? Naka. 8.87. Subiendo. Muy bien. Siguiente resistencia importante que tiene. En ese rectángulo. Spring. ¿Veis que fue una resistencia aquí? Una resistencia aquí. Vale. Pues a la zona de los 220. Fantástico. Lo está haciendo muy, muy bien y técnicamente perfecto. El hombre de cost por aquí. Alpaca. O de alpaca. Hacía tiempo que no la había. Igual. Están intentando salir de la primera zona. Todavía. Así que bueno. Río. Otra vez al alza. Pum. Está empezando a intentar consolidar. En esa zona. Yo espero que se tire más tiempo en esta zona. Sería lo ideal. Y si hace un retroceso, mejor. Porque ha subido mucho y necesita respirar. Tiene que respirar los valores. Tienen que consolidarse bien. Si no, las ganancias rápidas se pierden rápidas. Bake y Lubium TVK HTR también 379. Bueno. Y el resto ya está un poquito por debajo. Vale. Las rows también están por aquí. Bien. Yendo a objetivos importantes. Esta línea que tenían que romper. Después de tocar. Vinieron abajo. Volven a tocar. Otra vez. Y venga. A romperla. Perfecto. La verdad es que muy, muy bien. Ahora donde tenemos que poner ojo en lo que va a pasar. Mañana lo repasaremos. Pero, porque se me ha ido al final del vídeo. Pero tenemos esto. ¿Cuándo? ¿Esto qué es? ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Miércoles 29 de noviembre. Efectivamente. El miércoles. Vale. Venga. Pues el miércoles a las 14.30. Bueno. A partir de las 13 tenemos algunas cosas interesantes. Pero a las 14.30. ¿Qué tenemos? PIB trimestral. Beneficios corporativos trimestrales. Súper importante. PIB de ventas. Pero lo más importante nos viene el jueves. ¿Por qué? Porque es una métrica que a la SEC le gusta un montón. Bueno. Aparte de subsidio por desempleo. Precio del gasto en consumo personal subyacente anual. ¿Vale? Importantísimo. ¿Vale? El de octubre. PC anual. Esto es súper importante. ¿Vale? Súper importante. Entonces. Bueno. Vamos a ver qué tal son los números. Si los números son positivos. Guau. Buen diciembre. Muy buen diciembre. Así que. No me voy a enrollar mal. Vamos a terminar con Bitcoin. De momento parece que. Bueno. Pues esta velita. ¿Veis? Joder. Al 50% del canal. Parece ser que. Parece ser. Porque todavía quedan 45 minutos. Que quiere intentar cerrar por encima. Eso sería bastante potente. Bastante bueno. Esta línea de tendencia de aquí. Es relativa. ¿Vale? Era simplemente por una ruptura que tenía que hacer. No quiere decir que sea condicionante. Y que tenga que tocar irse abajo. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Es condicionante? ¿100%? No. Bien. Entonces bueno. De momento está bien. Atentos a la semana. Atentos a ese miércoles. Ese jueves. Con esos datos que son importantes. Que tienen que dar. Y son datos que. Pueden hacer que el mercado. Si se vaya atrás. De verdad. Si ven. Que ese índice. Ese PCE. No es. Por lo menos que se mantenga. Yo no digo que lo mejore. Mejoramelo. Que sería lo ideal. Pero. Si se mantiene. Ni tan mal. Si va mal. Nos vamos al carajo. Al menos. Por lo menos. Los mercados tradicionales. Así que bueno. Chicos. Chicas. Lo digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para las oportunidades. Que van a venir. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao.